El éxito puede hacer que las personas desaprendan los hábitos que los hicieron exitosos en primer lugar. Satya Nadella, CEO de Microsoft. YouTube elimina videos con contenido ofensivo. ¿Tiene derecho? Xiaomi y el segundo tiempo de una pesquisa. Alemania comienza a indagar. Detrás del paquete que llega a tu casa. Conversamos con DHL. Y volvemos a contestar tus dudas y preguntas. Todo esto y más en esta nueva sesión de... Metadata. ¿Qué tal? Y bienvenido a Metadata, el podcast de tecnología de RPP Noticias. Soy Jesús Vélez, editor de News Geek. Hoy entra en newsgeek.com. Ahí entrarás a todo el universo de notas tecnológicas que tenemos para ti. Gracias por escuchar este podcast. Y hoy, 30 de septiembre, que estoy grabando esto a las 10 y 14 de la mañana. Feliz Día Internacional del podcast. Justo en este momento acabo de salir de un evento que ha desarrollado el grupo RPP con una serie de clientes y personas interesadas en el tema del podcasting. Y hemos estado intercambiando ideas fabulosas. El crecimiento del podcast ha sido brutal. De hecho, tuve la chance de conversar acerca de lo que hago con Telegram en este Meta Life. Y pues, hay un montón de cosas que aprender todavía y desde aquí, desde esta morada de podcast. El primer podcast que hizo el grupo RPP en su historia. Le mando un fuerte abrazo a los podcasters de corazón, a los que dedican tiempo, amor y esfuerzo en llegar cada vez con mayor calidad y con mayor intromisión en los temas importantes a la gente ávida de enterarse de esto. Así que, muchas gracias por estar ahí. Hoy vamos a hablar de varias cosas. Había prometido un Meta Life completo. Hay un Meta Life completo, pero no va a ser todo el programa. Y hay un montón de información que tenemos a conversar acerca de YouTube, acerca de Honor, acerca de un montón de aspectos de la vida. Xiaomi se ha vuelto a meter en problemas. Y también, obviamente, conversar con DHL respecto a la logística tecnológica detrás de un envío. Y además, también, repetir el Meta Life del último miércoles 29 de septiembre. Gracias por estar en el canal de Telegram, t.me slash newsgeek.com Así que, saca los snacks. Los snacks se vienen recontralargo. Así arranca Metadata. Bueno, antes de empezar con las noticias de esta semana rápidamente, quería contarles que en News Geek hay varias reseñas que hemos estado publicando. La semana pasada hicimos el anuncio de los Comica VV10 Live, que son unos micrófonos inalámbricos tipo Rode Wireless Go, pero que tienen dos emisores y un receiver, que son compatibles con tablets de smartphone, PC y cámaras de video o cámaras de fotos de SLR. La pueden checar en News Geek. También está la reseña de Typewise, que es esta aplicación para mejorar tu escritura en Android. Hay una reseña también de... Uy, hemos hecho un montón esta semana. A ver, déjame, déjame, porque la memoria me falla. Porque hemos hecho tantas reseñas. Bueno, está la tablet de Lenovo, la P11 Pro, la TAPE P11 Pro. Está también los micrófonos de Mahono, los AU-PM 320 y AU-902 Fairy Light. Estoy preparando ahora también la reseña del iPhone 13 Pro para este fin de semana. Así que hay un montón de novedades en NewsGeek.com. Y de hecho también puedes revisar las notas que hacemos todos los días. Solamente eso, para amenizar. Metadata Muy bien, hay un tema que tiene que ver con Xiaomi y es que la semana pasada te había comentado que tanto Xiaomi como Huawei habían respondido al gobierno de Lituania respecto a acusaciones sobre problemas y vulnerabilidades que ambas marcas tenían en ciertos modelos de teléfono. En el caso del gobierno de Lituania, el Ministerio de Defensa había detectado que el modelo Mi 10T era capaz, según ellos, de censurar ciertas palabras claves como liberen al Tíbet, la independencia de Taiwán y ese tipo de frases que en China son un problema político. Este hallazgo fue identificado por un departamento especial del Ministerio de Defensa que también comunicó que en el caso de Huawei tenía algunos problemas para el tema de las aplicaciones desde AppGallery y que había un servidor conectado permanentemente hasta Singapur desde los teléfonos. Ambas empresas lanzaron un comunicado desmintiendo todo esto. Xiaomi y Huawei han ratificado su compromiso con la legalidad en el tema de la Unión Europea y los estatutos que esta demanda. Sin embargo, a raíz del problema de Lituania, Berlín, Alemania, ha salido también a decir vamos a iniciar una propia pesquisa. La BSI, la Oficina de Seguridad de la Información en Alemania, también ha anunciado que iniciará con un equipo especial una pesquisa sobre equipos, concretamente Xiaomi, a raíz de esta denuncia de Lituania. Xiaomi no ha dicho nada acerca de esto, pero señaló en el intermedio entre Lituania y Alemania que va a contratar los servicios de un tercero. Y es ahí donde se va a poner en duda esto, ¿no? ¿A quién va a contratar? Lo que ha dicho Xiaomi no es el nombre, sino la ubicación de la empresa. Es una empresa europea. No tenemos el dato de qué va a hacer ni qué tipo de situación va a demostrar, pero por lo pronto esta empresa europea ya debería, en teoría, comenzar a trabajar para esclarecer estos datos, ¿no? Y mientras tanto, Honor, pese a esta espada de Damocles llamada Beto en los Estados Unidos, sigue esperando todavía alguna decisión. En China ha comenzado a crecer y de una manera descoyante. De hecho, Counterpoint Research ha presentado un informe en donde Honor ha obtenido el 35%, perdón, el 15% de cuota de mercado en China. Vivo y Oppo han mantenido un ritmo entre el 21% y el 23%, pero Honor, desde febrero, marzo, ha comenzado a despegar justamente con la presentación del Honor 50 y el Magic 3. Las marcas que superan a Honor son Vivo y Oppo, que han ocupado justamente el espacio de Huawei. De hecho, el año pasado el mercado chino se ha dinamizado. Poco, Vivo y Xiaomi han expandido agresivamente su presencia en China en términos de producto. Esto lo dice Barun Mirsha de Counterpoint Research. Apple, con el lanzamiento del iPhone 13, también ha tenido la oportunidad de capturar el segmento premium de Huawei. Sin embargo, Honor se ha metido un poco en la gama media y ha aprovechado justamente la salida o la caída de esta compañía. Pues no, sin embargo, Xiaomi no aparece en el top 3, que es algo extraño. Sobre todo porque Xiaomi sigue siendo, digamos, una de las marcas más fuertes en la trifecta popular global junto a Samsung y a Apple. De hecho, Samsung volvió a recuperar la punta, pero todo hace suponer que habrá un triple empate. Todos estos datos respecto a telefonía, recuerda, los puedes encontrar directamente en Newsgeek, portal de tecnología de RPP Noticias. Pues bien, hay un tema que tiene que ver con este clásico video de No puedo creer que hayas hecho esto. Uno de los videos que más tiempo tenía en YouTube, casi 15 años. Y que la propia YouTube ha señalado que el video viola la política de contenido violento o gráfico. De hecho, el creador del video, el que ha subido este video, recibió justamente una advertencia de YouTube. YouTube ha mejorado muchísimo su algoritmo respecto a identificación de este tipo de parámetros. Y recordemos que en los últimos años de la década pasada, las plataformas de video han luchado de manera muy intensa para derribar contenido violento. A raíz de lo que ocurrió en esta masacre en una capilla, creo que fue en Nueva Zelanda, no me acuerdo bien el dato. Lo estoy buscando ahorita para poder contarlo con fundamento. Pero fue un caso bastante sonado en donde, sí, Nueva Zelanda, que este tipo que entró a una mezquita en Nueva Zelanda vestido con ropa militar, transmitió en vivo la masacre. Christchurch era el caso. Y resulta que a raíz de esto, las medidas se han consolidado para derribar este tipo de contenido. Claro, por ahí de repente algún tipo de contenido ha sido reportado también. Recordemos que no es un tema de una sola vía, en donde una sola empresa decide, sino que también el algoritmo responde a la reacción de los usuarios, de los espectadores, del consumidor, ese tipo de cosas. Y a veces este tipo de personas pues dice, oye, esto me parece ofensivo, lo reporto. Sin embargo, ha levantado ciertas suspicacias esta conducta. De hecho, Paul Whedon, quien ha puesto el video, ha también señalado que ha sido completamente inesperado. Ha estado en línea durante 15 años, dice él, y es básicamente parte de la cultura de Internet. Lo cierto es que a raíz de esto ha habido mucha gente que ha venido señalando, por ejemplo, el comportamiento de YouTube en ciertas condiciones. El video en concreto simplemente es un puñetazo que recibe Whedon, y que es bastante fuerte, por cierto. Pero tampoco debería ser tan radical, ¿no? El video ha sido, de hecho, remezclado, ha sido parte de memes también, y el propio Whedon ha tenido una relación interesante con ese contenido producido. En un artículo que él hizo para Vice, por ejemplo, publicado a inicio de este 2021, él ha señalado cómo el clip fue parte de una serie de acrobacias que él y sus amigos filmaron imitando a las películas de Jackass, y cómo vendió los derechos originales del video, que ahora, lamentablemente, ya no está alojado. Por ahí, empecé a leer algunas críticas respecto a este tema en el canal de Telegram, y señalaban, por ejemplo, de que está siendo muy agresiva YouTube y que va a fracasar. Pues no, eso no va a pasar. Va a fracasar por otras cosas, pero no por derribar contenido. Para empezar, hablamos de una megacompañía, propiedad de una más grande, que administra una serie de contenidos también y que permanentemente está actualizando sus parámetros para ir de la mano con derechos de autor y con contenido violento. De hecho, ahora van a empezar a eliminar contenido que tiene que ver con información falsa sobre vacunas. Lo que ocurre es que en algunos casos había youtubers o gente que hacía contenido que no mencionaba COVID-19 como gatillo para el algoritmo, y por ahí esa omisión no permitía que el algoritmo pasara el rastrillo de manera eficiente y el video permanecía publicado. Ahora, este nuevo algoritmo va a identificar la palabra vaccine o vacuna en distintos idiomas y va a empezar a derribarlo. De hecho, parte del reporte también indica que los usuarios pueden añadir feedback sobre el tipo de contenido que están viendo para saber si realmente es positivo o no. Y el tema también abarca temas como, por ejemplo, el derecho de autor, que es un asunto zanjado. O sea, YouTube no puede pagarle a las empresas todo el catálogo universal de música para que cualquiera pueda usarlo y encima monetizarlo. No, así no funciona. Las casas discográficas tienen una estricta relación con YouTube. De hecho, hay un video del canal, chécalo porque es muy bueno, el canal de Rick Beato. Si no te has suscrito a Rick Beato y eres amante de la música, deberías estar suscrito a Rick Beato. Deberías no haber vergüenza, deberías estar avergonzado de no estar suscrito al canal de Rick Beato. Él tiene un video sobre, él hace videos de top musicales y él toca guitarra. Él es músico, de hecho, su hijo tiene un oído brutal. Y él ha mencionado varias veces que ha tenido problemas con distintas bandas que han dado de baja este tipo de contenido recopilatorio. Y hay bandas más agresivas que otras. Led Zeppelin, por ejemplo. Eagles es la banda más sádica, que es mi banda favorita, dicho sea de paso, es la más sádica para eliminar contenido de la red. Don Henley, baterista de Eagles, ha señalado que contrata a 60 personas que al día derriban contenido de Eagles publicado en YouTube. Sea, por ejemplo, gente cantando la canción, covers de la canción, tutoriales de solos, de guitarra. Toca una nota, toca un sí menor con 12 cuerdas en YouTube y olvídate, el video queda bloqueado. Así es sencillo es el tema. Y él paga un montón de plata para derribar este tipo de contenido. Creo que son algo de 2 millones de dólares al mes para este staff, para derribar contenido que potencialmente podría poner en riesgo los ingresos de Eagles, que son de las bandas más caras de la historia, que de hecho también es bastante censora en temas de copyright en distintas plataformas. De hecho, ahorita hazlo. Entra a Instagram y busca Eagles como música de Stories. No hay. No existe. No hay ninguna canción oficial de Eagles dentro de Stories. No vas a poder ponerla. Y si la pones por fuera, no sabes el bloqueo que vas a tener. Es brutal. Te la sacan de raíz. Peor que los Beatles son. Y es ahí donde vienen estas condiciones en donde las discográficas han aprendido a sumergirse en algoritmos para identificar rastros de canción. Claro, es una obra que le demandó un montón de gente mucho tiempo y con eso pues no te puedes jugar. Me explico. Si tú vas a hacer un contenido tuyo y remezclar, por ejemplo, una canción que tú no has compuesto, que tú no has mezclado, que tú no has pagado ni siquiera para usar, o sea, que ni siquiera has pedido el permiso correspondiente, pues hay un tema. Se te va a dar de baja. Si vas a hacer tu viaje a Cusco, por ejemplo, y pones Good Riddance de Green Day, obviamente ese video va a estar demonetizado. O sea, hay varias estrategias que hace YouTube. O le puedes dar de baja a pedido, porque YouTube no lo hace. Lo hace a pedido de alguien. Ahora YouTube está metiéndose para el tema del contenido hiriente, ofensivo, violento o desinformativo. Pero en el caso, por ejemplo, de derecho de autor es a pedido, porque hay un algoritmo que identifica la copia o el copyright o la canción original y a pedido de una empresa, que hay empresas que barren contenido en Internet todo el día para detectar situaciones idénticas o usurpaciones o mashups, cosas de este tipo. Te digo porque he tenido un montón de claims a través de mi historia en YouTube. ¡Un montón! Y pues a veces hay diversas estrategias. Por ejemplo, me pasa mucho que cuando haces un cover de guitarra, en mi caso tengo un cover de guitarra de Satriani en YouTube, que es de Love Thing, y el video está spliteado. ¿Qué quiere decir esto? Que no está demonetizado, sino que Satriani gana la mitad de plata y yo hago la otra mitad. O sea, es un 50-50. Cada vez que alguien hace un cover de Satriani, Satriani cobra la mitad. No todos los artistas hacen esto. A veces hay artistas que demonetizan un video directamente porque estás copiando su música y el 100% de esa música va para él. O de plano lo bloquean. Que eso es otro tema. A mí me ha bloqueado Los Beatles un video que hice de mashup con una canción de Tongo hace muchos años, que tenía como 150.000 vistas, pero nunca cobré nada. Y Los Beatles y Tongo me mandaron un claim. Así que le di de baja el video. Lo tengo en privado. Lo tengo todavía en YouTube, pero lo tengo en privado. Nadie más lo puede ver. O sea, cosas de ese tipo pasan. A veces me ha ocurrido que uso música de librería, por ejemplo, que está pensada para uso de producción. Y de repente recibo un claim. He tenido videos de 150.000, 180.000 vistas que producen en algún momento 40 dólares al mes, dependiendo la cantidad de clics que tenga, y me lo demonetizan. Simplemente porque hay una canción de librería de música que coincide con una canción. O sea, hay menos margen ahora. Hay que tener mucho cuidado. De repente, Epidemic Sound puede ser una buena fórmula, pero también ahí viene el tema de si al artista se le ocurre reclamar su derecho a autor 20 años después, todo de esa plata va a barrerse. Hay un poco de riesgo en este tema que sigue siendo medio acuoso, pero en el tema de contenido violento hay gran responsabilidad de YouTube y también de los usuarios. Porque recordemos que los comportamientos en este tipo de plataformas, sobre todo en este tipo de actividades que son medio grises, se requiere mucho el feedback del usuario. Por ejemplo, ¿tú sabías que hace dos años YouTube era utilizada por pedófilos, como una red anónima, para contrabandear contenido no sexual ni gráfico de niñas en el mundo? ¿Cómo hacían estos desgraciados? Simplemente veían el video de una niña acróbata que hacía gimnasia y en los comentarios aparecía, por ejemplo, 2.32, 1.15, 5.2 o 5.22, así. Y uno no entendía realmente por qué aparecían números en los comentarios. Y descubrieron que en esos segundos del video, la niña, por ejemplo, mostraba un poco más las piernas, mostraba un poco más el brazo, o se le levantaba un poco el polito, cosas de ese tipo. Y si no fuese por la intervención humana, porque eso no lo detecta un algoritmo, un algoritmo no detecta esa perversión tan trastocada como la de añadir códigos de tiempo sobre el video de una menor. A raíz de eso, YouTube tuvo que eliminar los comentarios de los videos calificados para niños. Muchos youtubers pitearon, pero estuvieron de acuerdo también al final en decir que esto era temporal y que YouTube tenía que empezar a monitorear y rastrear estas cosas. Es todo un tema muy complejo. O sea, no podemos simplemente decir que YouTube va contra nuestros derechos, sino que es una plataforma que reacciona también respecto a nuestros propios hábitos y conductas. Vivimos en tiempos distintos. Y a mí me parece completamente justo que un artista reclame por su trabajo. Que un músico no pierda dinero después de haber invertido miles de miles de dólares en producir un disco, marquetearlo, pagar una gira, tocar en vivo cada noche. Y que tenga derecho a la ganancia de eso. Por favor. ¿En qué país estamos? O sea, un músico tiene que vivir también. Y que venga alguien y me diga, no, pero yo no se puede usar música. No, pues, no puedes usar música. Haz la tuya. ¿Cómo va a limitar la creatividad del hecho de que tú le robes a alguien una canción? ¿Limita tu creatividad realmente que no puedas usar la música de alguien más? Eso limita la creatividad. Eso debería fomentar tu creatividad. Así de sencillo. No encuentras algo que encaje con lo que estás haciendo, créalo. ¿No? O sea, si no lo puedes crear, bueno, genera un talento que lo permita. Descárgate GarageBand. Lo haces. No será el hit de Billboard que esperas o el top en Spotify. Pero vamos, ¿cuánta gente hace lo-fi hoy que tiene un montón de éxito? Gente como, por ejemplo, el de Alpha Gaming. Este chico, no me acuerdo cómo se llama, él también tiene una casa de audio que genera música lo-fi para streaming en Twitch. Que es un mercado súper nuevo también. ¿Lo ves llorar porque no puede usar música en Twitch de otros artistas? No, él hace su música. Él tiene un estudio de grabación y con artistas hace hip-hop, rock, metal, pop que los streamers pueden usar de fondo para Twitch. Y él también gana por transmisión. Entonces, no me vengan con que no agarrar la música a alguien más limita tu creatividad. ¿Ok? Hay muchos elementos ahí. Y además, está bien que haya un sensor de contenidos, pero tiene que responder también al tema de lo que la comunidad exige. Si hay una comunidad que dice que hay un video desagradable, le das de baja. No lo piensas dos veces. Porque la comunidad te lo está diciendo, no lo está diciendo el algoritmo. Lo dice tu comunidad. Y hay que escucharla también. Si no, vamos a permitir que todo ocurra, ¿no? Sí, internet cambia. Porque internet es un ser vivo. Internet muta con nuestras sociedades. No es simplemente un servicio. Por eso siempre hablo y diferencio esto. Piensa internet como un ente que vive, que respira también, que se adapta a las realidades, a distintas sociedades. Como es el internet en China, como es el internet en Rusia, como es el internet en Estados Unidos, como es el internet de Israel, como es el internet en Latinoamérica. Son reflejo de nuestras sociedades. Que se te quede eso bien metidito. Por favorcito, ¿ya? Gracias. Metadata. Muy bien, estás escuchando Metadata, el podcast de tecnología de RPP Noticias. Y en estos meses de pandemia, mucho ha sido el incremento en temas de comercio electrónico. Y sobre todo, en todos los esquemas alrededor que tienen que ver con la gestión de cobro, el tema del empaquetamiento, el envío. O sea, hay una logística detrás que a veces no asumimos o no queremos asumir básicamente porque nos ponemos a la defensiva respecto a cualquier proceso que nos caiga mal. Y el tema de la entrega de un producto no te puede caer mal. Tiene que ser eficiente de punto a punto y en todas las instancias porque basta que una sola vez hay un error y la experiencia de recibir un paquete en el tiempo exacto, en el momento exacto, no sea la más placentera. Nada más imagínate esta figura en noviembre 12 de 1955 en Volver al Futuro 2 cuando Marty McFly recibe la carta del Doc Brown escrita un siglo antes. ¿Qué hubiera pasado si en ese momento hubiese un problema de logística? La película se hubiera desbaratado, la trama se hubiera del diablo y no estaría justamente en ese plodo emocional porque cuando uno recibe un paquete hay algo emocional siempre. Para entender un poco la logística, la dinámica y sobre todo la tecnología aplicada en este tipo de procesos que a veces no nos damos cuenta que suceden está conmigo Hernán Bravo, él es supervisor de innovación para Chile, Perú y Argentina de DHL Supply Chain, de toda la parte de cadena de procesos y de logística para entender un poco esto. Hernán, bienvenido a Metadata de RPP. ¿Cómo estás? Hola Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí contigo. Muchas gracias por la invitación. En verdad, es un tema fascinante porque con todo lo que vivimos ahora en estos tiempos, el despliegue de paquetes en el mundo debe ser brutal y criminal. Ahora nomás en las costas de California hay 66 containers que están esperando y hay una alta demanda en toda la logística de envíos. Cuéntame un poco cómo DHL ha atravesado en región esta pandemia y cómo es que se han reactivado estos procesos de envío. Sí, muy interesante, Jesús. La verdad que todo el tema de comercio electrónico con la pandemia tuvo un boom explosivo. nuestros clientes han sufrido crecimiento de dos dígitos prácticamente en su barrera, digamos, de lo que vendían antes versus lo que incrementó el comercio electrónico. Muchos de ellos implementaron sus primeros e-commerce así que ahí tuvimos que apoyarlos también y fue un desafío para todos, ¿no? Tanto de llegar con el producto sanitizado y con todas las condiciones que se requieren, ¿cierto? Por un lado y por otro acompañar el crecimiento que antes las operaciones estaban preparadas para un volumen X y ahora fueron dos X, ¿no? Entonces es todo un mundo de desafíos que ahora te vamos a contar más. Claro, yo me imagino que en algún momento de la historia reciente al inicio de la pandemia debió haber una histeria dentro de HL de cualquier otra empresa de envíos por la enorme cantidad de restricciones que había respecto a vuelos, a desplazamientos, a entregas, a sanitización como has mencionado, el tema de no contagiar a alguien por recibir un paquete o toda la paranoia alrededor justamente de envíos desde China como en algún momento otros países vivieron respecto a abrir un paquete y contagiarte de algo, cosa que, pues, no pasa, pues, ¿no? Pero, ¿cómo fue ese, cómo fue el enfrentar esa pesadilla? Porque asumo que en ese nivel estuvo. Sí, tal cual, la verdad, hubo muchísima incertidumbre al principio y yo creo que supimos tomar ventaja de ser una empresa global y a qué me refiero que la pandemia llegó a nosotros tarde, ¿no? Llegó, partió en Europa, bueno, China, Europa y allá empezó a tener todo este movimiento fuerte y cuando ya sabíamos que partieron los primeros casos en Latinoamérica, en Chile, en Perú y en los otros países, nosotros ya teníamos protocolos que pudimos importar directamente desde los países de Europa. Entonces, por ese lado, tomamos ventaja de ser empresa global y aplicamos en el fondo los protocolos, temas de seguridad, del trabajo con el personal, distanciamiento social, los usos de mascarilla, sistemas de reconocimiento igual para ver la distancia entre las personas. En el fondo, tuvimos suerte de que nos tocara tarde la ola, digamos, en Latinoamérica y supimos implementarlo bien con toda esta tecnología que supimos replicar desde esos lugares. Claro, porque antes pues el ritmo era vertiginoso, se paró en seco todo al final, pero me imagino que previo a ese momento la aceleración y el dinamismo que DHL y otras empresas tuvieron respecto a cómo mejorar la logística con tecnología, que debe ser un asunto alucinante. ¿Cuál es el volumen aproximado que maneja DHL? Si yo te pregunto ahorita, tomo paso oral a Hernán Bravo de DHL y le pregunto, en este momento si tuviésemos que imaginar un dashboard gigante con un número enorme en la parte de arriba, ¿cuál es el flujo habitual diario de paquetes que en este momento DHL está entregando en el mundo? Uf, dificilísima. Debe ser muy complicado, ¿no? O sea, debe ser muy complicado reunir todos los envíos que en este momento están yendo de un lado a otro. Creo que no sé ni leer ese número. Es como Google más o menos, ¿no? A la Google. A la Google, sí. Claro, pero es que ahí quiero poner un poco el impacto porque al final de cuentas eso a un usuario, y con el perdón, no le importa. O sea, estamos hablando de un número incuantificable, indescifrable, que lo debe saber pero no lo quiere decir, y que al final, pues, a un usuario no le importa más que el suyo. Es ahí donde viene lo difícil de esto. Sí, exactamente, y ahí yo creo que es bueno recalcar también en, bueno, en la división que estamos nosotros como DHL, somos la parte de supply chain que tiene dos focos principales. Yo te diría la parte de entregarle a las empresas, grandes clientes, digamos, todos sus productos, digamos, almacenamiento y distribución local en todo el Perú, y también algunos clientes de e-commerce, ya que ahí pasa el sentimiento, la emoción que comentábamos, ¿no? O sea, que quiero mi paquete, lo quiero ahora y nosotros ahí tratamos de darle la visibilidad con tecnología, herramientas y hacer eficiente el proceso antes que caiga su pedido, ¿cierto? Para que él, en el fondo, si la promesa de entrega era el día X, le llegue y no después, ¿cierto? Porque eso es momento de felicidad para él y también para nuestros clientes. Es que, vamos, por eso quiero dejar muy en clara esa figura en la conciencia de quien está escuchando Metadata en este momento. O sea, no es fácil abordar un esquema de trabajo de este nivel a esta escala en donde los pedidos de una empresa representan la misma importancia que los pedidos de una persona. O sea, no existe aquí un QI o una cola en donde uno es más importante que el otro. O sea, todos son, todos merecen el mismo trato. Exactamente. Yo creo que esa es la clave de darle el buen servicio a las personas y es como nosotros con la tecnología que vamos implementando lo aplicamos y lo llevamos. De hecho, incluso nosotros este año a principios hicimos el lanzamiento de un centro de innovación. Nosotros le llamamos Innovation Corner en Perú donde precisamente el objetivo es acercar toda esta tecnología a los clientes y demostrar por qué, cómo llegamos tan rápido al cliente en tiempo y forma. Y ahí hay muchas tecnologías adentro que es como un laboratorio de experimentación y con tecnologías aplicadas a la logística que hacen que en el fondo todo el proceso que nosotros vivimos cuando hacemos la compra de productos en línea o las empresas solicitan llegar a tiempo a algún lugar se vean reflejadas de la mejor manera. Entonces, eso es súper divertido. ¿Cuánto tiempo llevas en DHL, Hernán? Cinco años. Y en estos cinco años, ¿en qué momento, no sé, de repente entraste antes de una ola de boost de la empresa o presenciaste alguno o de plano es este? ¿Cuál es el momento en donde dices demonios, qué empresa es esta? O sea, ¿en qué momento dices wow, qué capacidad logística tan fuerte para hacer las cosas? ¿En algún momento te deja de sorprender esto? ¿En qué momento pensaste en este es el punto de quiebre para la industria de los envíos? Yo creo que la parte principal de eso es que nosotros somos capaces de afrontar los procesos precisamente en esta época, ¿no? Que es compleja de pandemia, de resiliencia, de poder conectarse con las otras personas. En el fondo es un desarrollo constante que desde el minuto uno se sorprende uno con la tecnología que ve por ahí en los videos y cosas que están afuera y el desafío o lo wow que hemos ido creciendo en estos años es llevarlo en realidad al Perú, a Chile, a Argentina, a los países que a nosotros nos toca. Antes era mucho de YouTube, si quieres, lo que hacíamos los reviews como nos gusta ver por ahí o LinkedIn que también trae mucha información, pero ahora están en las operaciones, o sea, hay vehículos autónomos, hay drones funcionando, hay temas de inteligencia artificial aplicada a la logística donde nosotros podemos hacer predicciones de forecast, por ejemplo, de cómo van a estar también los comportamientos de la gente al sacar cierto surtido de productos. Entonces, yo creo que ese camino ha sido fascinante en estos cinco años de ver cómo en el fondo lo que mirábamos por la televisión o las plataformas se ha ido construyendo y siendo una realidad en las operaciones. ¿Qué tipo de tecnologías son las que incluyen ahora como parte de la logística de HL? Porque imaginar el procesar la enorme cantidad de información física que deben tener y determinar el destino de cada paquete, pues no es una herramienta humana, es decir, no lo hacen una o varias personas, sino que debe haber una optimización una automatización allí. Cuéntame un poco cómo ha crecido esto que hay detrás de todo esto. Sí, excelente pregunta y de hecho eso es la parte que mayor foco le hemos dado para crecer con la estrategia de digitalización acelerada, ¿no? O sea, todos estos sistemas que tenemos tanto de TMS y WMS que sencillos son el gestor administrativo de esto, permite agrupar de manera masiva todos los productos que nosotros tenemos o los pedidos y ven dónde están los productos y de manera inteligente manda a buscar estos recorridos de los productos para llevarlo en tiempo y forma a la gente agrupándolos por ruta, viendo la ruta más óptima, ¿cierto? Como similar a lo que hace Waze pero de manera masiva, ¿no? Eso, digamos, es la parte de la ruta y adentro del almacén cuando típico es como ir al supermercado, ¿no? O sea, si yo tengo que ir y sacar tus cinco pedidos que tengo que ir ahí, ¿cómo lo hago más eficiente? Y en vez de que tengas que recorrer todo el supermercado para encontrar esos cinco productos, nosotros hoy día también lo colaboramos con vehículos autónomos, ¿ya? ¿Y a qué me refiero? Eso está súper interesante. Por ejemplo, si yo te digo que tienes que ir a buscar un producto hasta el final del pasillo, tú vas caminando y hay un robot que te puede seguir literalmente camina atrás tuyo como si fuera tu perrito y entonces viene ahí el carro, se posiciona junto contigo y tú vas y sacas el producto que me pidieron. Lo pones dentro de este carrito y él le aprietas un botón literalmente y él se va automáticamente a la zona donde iniciaste el recorrido para que un compañero tome el paquete, lo empaquete digamos y haga el despacho. Entonces, ya te ahorraste de caminar todo el camino de regreso y puedes seguir sacando otros pedidos que le cayeron de una orden de otro cliente y así somos más eficientes, ¿no? O sea, dejamos de caminar por decir así y estos robots nos ayudan colaborativamente a hacer estas tareas. Estamos más gordos pero más eficientes. Tal cual. Claro, lo que pasa es que ahí, bueno, cada instancia, cada punto ya tiene como que una observación distinta en temas de tecnología ya no es solamente el trabajo humano sino también la automatización. El tema, por ejemplo, de cómo hacen para el control por paquete debido a la cantidad de envíos que tienen. Cómo saben, por ejemplo, determinar que un paquete va en cierta faja, que todo esto esté bien distribuido en función del código. Me imagino que hay un tema de reconocimiento visual o de inteligencia artificial. ¿Cómo han mejorado ese proceso? Sí, ahí hay varias tecnologías que en el fondo van complementando la experiencia y haciendo que sea más sencillo. Yo creo que la principal herramienta son que todos los productos y paquetes están codificados y tenemos unas herramientas como los ring scanners que hoy día se complementan al usuario. Antes, por ejemplo, alguien que tenía que ir a sacar una orden usaba una pistola de radiofrecuencia que era como un ladrillo que le pasan para que el pobre fuera a sacar un producto. Hoy en día eso es literalmente un anillo que te permite hacer todas esas tareas y te conecta con un smartwatch que tiene aplicativos, te dice si vas bien en la productividad, si vas bien en las cosas. Entonces, todo eso que uno ve en el iPhone o en el Android que tenemos, en el fondo se lleva la logística y nosotros hacemos las operaciones inteligentes. no solo para que la persona saque el producto directamente, sino que también para que agregue valor, ¿cierto? O sea, que él pueda ser capaz de reportar todo lo que le va pasando y sepa las métricas. Entonces, todo ese conjunto de asociaciones nosotros hacemos que llegue a los clientes con tiempo, forma y la calidad que necesitan. Claro, ¿cuál es la torta o la tasa de participación de HL en la región, en este negocio? ¿Cómo va el tema? ¿Han crecido? ¿Se mantienen en, digamos, en un nivel expectante frente a la competencia? ¿Cómo está HL en este momento? La verdad que en números de participación de mercado, la verdad, no te tengo un número concreto, lo que sí hemos ido creciendo constantemente en la región y precisamente por el tema de la pandemia yo creo que el sector de la logística ha sido un sector que era un poco transparente anteriormente y nos dimos cuenta que era muy importante cuando apareció la pandemia. Entonces, eso hizo que muchas empresas que a lo mejor la logística era algo no tan importante se dieron cuenta que era súper importante estar preparado con todos los protocolos, todos los temas de seguridad que eso conlleva y tecnología sin lugar a duda. Por lo tanto, el negocio sí vio un crecimiento y nos posiciona de mejor manera. En el fondo, todas estas cosas que estamos viendo o escuchando ahora hacen que seamos más eficientes y podamos diferenciarnos de los competidores. ¿Cuál ha sido el país o la región que más ha crecido con todo esto? Entiendo que básicamente en este punto es ponerse al día más que crecer, ¿no? O sea, ¿cuál ha tenido mayor repunte en el bloque que administran o manejas? La verdad no es que hay clientes digamos que bajaron su volumen por la naturaleza de su negocio y hay otros que crecieron sobre todo los que ven plataformas de e-commerce y todo eso, pero en general ha sido un crecimiento sostenido en la región yo te digo balanceado porque unos bajaron un poquito pero ya están repuntando eso, o sea, los que bajaron ya se están poniendo al día y los que crecieron ya no pararon de crecer entonces si lo menos raya para la suma creció la región completa o sea, me refiero a México Colombia Argentina Chile Perú crecieron bastante en su nivel de operaciones y la gente también respondió como ahora que vamos un poco más avanzado en la pandemia con la consistencia, ¿no? O sea, no fue solamente el inicio sino que ya quedó para ya sigue para quedarse. Claro, mencionaste el tema del Innovation Corner que ya se había presentado en el Perú y que una serie de clientes pueden observar las innovaciones que ustedes añaden a toda la cadena de procesos ¿en qué otros países se replica este modelo explicativo de DHL para evidenciar cómo trabajan entre los clientes? Muy buena pregunta y la verdad lo tenemos en México está en Brasil también está en Colombia y lo tenemos en Chile y en realidad es como un estándar que va creciendo en la región incluso estos son más bien digamos un centro de innovación pero acotado a los tamaños de Latinoamérica y en DHL como a nivel global tenemos tres centros de innovación gigantes o sea del porte de un estadio de fútbol para que te hagas una idea donde hay la última tecnología también hay uno en Alemania en Bonn hay otro en Singapur en Asia y otro en Estados Unidos que se estrenó hace poco y ahí va la conexión de ser una empresa global o sea nosotros y yo puntualmente tengo conexión con ellos todas las semanas o sea me cuentan todo lo último que está saliendo toda la semana y ahí yo feliz porque estoy siempre como al día de las cosas y dispuesto a compartirlo con los otros compañeros para que en el fondo vamos a buscar la mejor solución para los clientes con lo que está pasando en el mundo ahora mismo Locaciones sin duda especiales el tema de Alemania siendo justamente una empresa europea el tema de Singapur que es la puerta al mundo en tema de comercio de ahí salen todos los containers del mundo pasan por ahí para todo el resto del mundo y en Estados Unidos pues donde gran parte de la innovación se va generando es alucinante desde escuchar por lo menos un poco cómo es que algo y que reitero pasa creo que creo que la mejor experiencia entrega es aquella que no notas que te están entregando algo en donde no tienes ninguna fricción ninguna queja en donde todo queda absolutamente claro de las instancias personalmente cuando he probado distintos servicios cuando hay marcas que nos mandan cosas para reseña siempre tenemos estos tracking numbers para saber en dónde está en qué parte de qué aeropuerto salió dónde está si el equipo está homologado o no y tienes que pasar por MTC para hacer todo el trámite que puede entrar o sea hay un modelo realmente claro y transparente que yo creo que hace años no veíamos que hoy con servicios que pues transparentan todo tipo de procesos como Uber Netflix o cualquier otro en donde las cosas son absolutamente claras pues el el despliegue logístico para enviar un paquete tenía que ser igual de claro ¿no? o sea llegar a ese estándar no debió haber sido fácil sí tal cual o sea es parte del desafío que tenemos de cómo estandarizamos y hacemos que la misma experiencia la conectemos entre todos los centros del mundo ¿no? o sea que si tú compras algo y te lo llevo DHL en Alemania es la misma experiencia que en Perú y ahí va nuestro rol de conectar los puntos la tecnología y llevarle esto para conectar a las personas y mejorar las vidas que en el fondo es lo que DHL quiere siempre como foco principal para que digamos nosotros al final seamos un cliente feliz yo creo que eso le ayudamos a que la gente sea un cliente feliz a través de la logística sí no lo dudo o sea tú te imaginas que a ver en este momento que te había preguntado esta cifra misteriosa de paquetes en este momento viajando en todo el mundo haya siquiera un 10% de problemas o sea debería ser una crisis es por eso que entendamos un poco la escala de este negocio en donde cada evento generado de envío de punto a punto es relevante importante y sobre todo que debe ser prioritario porque al final de cuentas cada paquete tiene una importancia en función de quien lo envía y quien lo recibe y ese proceso es custodiado en todo momento por empresas como DHL ya para terminar Hernán cuéntame un poco qué se viene con DHL para la región bueno el año pasado otra área dentro de DHL que era esta DHL Express comenzó operaciones que es algo un poco más cercano al usuario final que tiene acceso a compras desde la región hacia tiendas en los Estados Unidos y que yo he tenido la chance de comprar un par de veces con la tienda me ha ido bastante bien creo que más ha sido el problema del origen a DHL que de DHL a mi casa pero qué otro tipo de cosas esperamos ya en el tema de MIPES PYMES en este nuevo esta nueva explosión de las empresas independientes sí excelente pregunta Jesús la verdad se viene alucinante hay muchos cambios en la aplicación de la tecnología y nuevas cosas que van a ir trayendo las mismas a qué me refiero por ejemplo nosotros tenemos una estrategia llamada 2025 de digitalización y una 2050 de cogrino de cero emisiones donde la compañía se compromete a no generar emisiones de dióxido de carbono es estrategia brutal es muy apasionante y lo vamos a ver reflejado en nuestros envíos como vehículos eléctricos en las calles o sea nosotros ya también estamos probando mucho con paquetería de entrega de vehículos eléctricos sectores de e-commerce sobre todo con buenos resultados hay también el tema del envase el packaging el envase de un solo uso como lo lo quitamos hay también distintas soluciones muy buenas por ejemplo en vez de que yo te envíe algo envuelto en plástico burbuja o isopol llamaban algunos yo te lo puedo enviar en un cartón reciclado que lo pasamos por unas máquinas algo compacto y te hacen una esponja perdón 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 que le está quitando la alegría a medio mundo y tiene que ver con reventar burbujitas de un plástico o sea por favor ok entiendo que hay que ser eco-friendly pero hay manera de evitar de que nos quiten el papel burbuja o sea vamos es parte de la ansiedad también de sacar el paquete y un niño ¿qué traje papá? ¿qué trajeron? toma el papel burbuja no me moleste o sea por lo menos puede mandar un pliego de 5x5 aunque sea para hacer la finta de que llega todavía el papel burbuja o sea lo digo pero es loco porque un ícono de las entregas ya no va a estar o sea no aplica para todo en general yo te diría que es la tendencia o sea cada vez el empaque va a ser sustentable o a lo mejor la próxima burbuja que te llegue va a ser de un material que se degrada con el agua o algo diferente ¿no? a lo mejor todas estas tecnologías van cambiando muy rápido y las bolsas también incluso que se dan en algunos casos también pueden ser biodegradables con agua o con otros materiales entonces hoy día lo que nosotros estamos incluyendo son estas soluciones de cartón de esponjoso que a lo mejor va a buscar una nueva manera ¿no? ya no va a ser reventar burbujas pero sí deshilachar estos cartones y a lo mejor es más divertido pero así mismo van cambiando las cosas caray bueno en todo caso igual habrá que ver hacia dónde apunta el futuro de DHL ya fuera de bromas respecto a cómo satisfacer una demanda creciente con el regreso a la nueva normalidad y sobre todo con las oportunidades que mucha gente está encontrando con trabajos independientes la logística fuera de los países es necesaria para que los negocios avancen hoy hablamos de un mundo sin fronteras pero realmente apostar por una logística sin fronteras puede ser un poco más pesado y hay aliados estratégicos como DHL que también cuentan con este tipo de soluciones y es por eso que hemos conversado con Hernán Bravo supervisor de innovación para Chile Perú y Argentina de DHL Supply Chain gracias por el tiempo Hernán aquí en Metadata muchas gracias a ti por la invitación y los invitamos siempre a seguir conectados a mejorar siempre la experiencia la calidad de las entregas de las personas seguir mejorando las vidas a través de la logística y de todos ustedes que nos ayudan siempre a hacer que podamos compartir un poquito de lo que estamos haciendo para entregar siempre un mejor servicio y hacer más feliz a todos nuestros clientes y la experiencia de compras Metadata Muy bien es momento de arrancar el MetaLive la sección en vivo de Metadata 135 que me ha generado más problemas que Zunat en abril gracias a todos por haber estado pegados y sintonizando todo este bolondrón les cuento el antecedente rápido de los que no estuvieron en la sesión en vivo y escuchan Metadata hasta ahora frescos con los oídos lindos pues resulta que la semana pasada tuve un problema de grabaciones por eso no salió el MetaLive y esta semana he decidido cambiar mi setup para poder generar ya una grabación mucho más larga el asunto está en que ha venido fallando y he tenido que añadir un nuevo hardware una laptop adicional a Telegram para poder registrar este audio lo que está ocurriendo es que por las puras lo estoy haciendo y creo que la próxima semana solamente voy a grabar con mi laptop pero en fin ya es un tema del cual te enterarás próximamente lo cierto es que igual es un gusto acompañarte este rato y voy a dar el inicio a este bloque en vivo con los de ¿cuántos son ahora? siguen siendo 26 personas gracias por estar en serio y mil disculpas por la demora pero la idea era tener todo listo para poder registrar sus voces armoniosas y bellas yo no he dicho en ningún momento forajidos no sé de dónde sale esa expresión en el canal de Telegram pero bueno levanten la manito por favor si desean participar la lógica es muy sencilla si escuchas Metadata y nunca has participado en el Metal Life te suscribes al canal de Telegram de News Geek en t.me slash newsgeek.com y desde ahí eres ya parte de la comunidad que recibe las notificaciones las noticias de News Geek a un push de distancia en ese canal hay un grupo de chat y desde ahí también puedes participar comentando y colaborando pero durante el Metal Life tenemos la posibilidad de levantar la manito y una herramienta de levantar la manito como el caso de Julio por ejemplo a quien le estoy dando el permiso para hablar y su voz era inmortalizada en el episodio número 135 ¿cómo estás Julio? sorry por la demora ¿cómo estás? no, no te preocupes ¿cómo estás? Jesús ¡entró el audio! entró, entró bien el de rock se escuchaba medio medio lápida de todas maneras ayudaba poco seguramente para comprobarlo pero ojalá que estamos bien desde este lado sí ya está todo por culpa se ve que va bien se ve que va bien sí, sí ahí está me parece así que sí, extrañando seguramente a ver la semana que no estuviste y que fue la semana del aniversario de paradójico de metadata lamentablemente seguramente parece lo estoy esperando y bueno un poquito para amenizar la charla comencé por ahí y también para que nos comentes un poquito ahorita estoy en una etapa de ahorrar un poco de dinero y poder ver si me compro un iPhone hacer ese cambio de Android que he tenido toda la vida tengo un iPad más o menos manejo el ecosistema de Apple pero también vi que eras un poquito de recio al cambio y que lo estás haciendo por supuesto con la oportunidad que te dio tiempo esta semana y que nos comentes un poquito si es más efectivo traerlo también por ese lado y un poquito como te ha ido el ecosistema me parece que has rodeado más el tema en tus redes sociales con respecto a las cámaras pero también quería saber tu opinión en general ok me parece justo Julio gracias por la consulta lo primero es que yo probé el iPhone 12 el año pasado también cortesía de Kempo que me prestó una unidad de prueba y ahora he notado un equipo a ver primero el tema de la pantalla es fantástico el añadirle a iOS los 120 Hz sin embargo el tema es bastante delicado y un poquito más complejo porque a diferencia de Android que deja 120 Hz para todo en este caso Apple gobierna todas las aplicaciones y restringe la calidad la cantidad de resampleo de la pantalla o de refresco de la pantalla mejor dicho y la somete a su gobierno ¿qué quiere decir esto? que usualmente en Android si tú tenías un vídeo de 24 cuadros por segundo Android no se acomodaba a 24 cuadros por segundo sino que los tenía en 120 y tú veías la película en 24 cuadros por segundo y derrochabas tasa de refresco lo que hace iOS es darle decirle a la aplicación ok estás a 24 ok te doy 24 ok te doy 30 no te voy a dar mi 120 de esa manera el AMOLED dinámico lo que hace es regula la cantidad de tasa de refresco por cada momento si la interfaz está sin tocar la baja cuando la tocas empieza a subir y va bastante bien o sea de hecho la vida de la batería es realmente útil yo he cargado el iPhone ayer en la mañana lo volví a cargar ayer en la tarde porque tuve un tema importante que estoy compartiendo la review por cierto pero el tema está en que ayer en la mañana tuve que salir de casa y comencé a trabajar desde mi laptop haciendo Tethering de 5G desde el iPhone a un teléfono Android y a mi laptop durante 4 horas 4 horas y media Tethering el equipo estaba más o menos como que en 95% cuando empezó el Tethering y cuando terminaron las 4 horas bajó que 55% más o menos ojo Tethering 5G a dos equipos simultáneos ¿por qué? porque como estoy usando el teléfono y no quiero migrar mis conversaciones de Whatsapp estoy usando mi teléfono Android con Whatsapp de tal manera de que no estoy usando Whatsapp en iOS porque borraría todo y como me lo voy a quedar un ratito no vale la pena que pierda mensajes de una semana sin embargo le estoy dando de alma duro constante y consistentemente al teléfono mañana voy a jugar todo el día con el teléfono en temas de juegos digo no estoy muy seguro de cuáles son las aplicaciones más demandantes en temas de juegos en el iPhone seguramente iré para la vieja confiable con Pokémon Go o Genshin Impact o Gran Commander algo no estoy muy seguro si Genshin Impact está en iOS debería estar así que voy a hacer eso mañana volví el Geekbench y hoy he estado tomando fotos tomando fotos del equipo para la review las fotos están espectaculares pero en concreto te digo es mejor pantalla me gusta mucho que disipa más rápido el calor justamente en el Tethering 5G disipó velozmente el calor porque si levantaba levantaba temperatura el equipo estamos haciendo Tethering 5G la he tenido 400 y algo megabits por segundo de descarga en redes 5G he sido mi pico más alto en verdad todo el equipo funciona como debe funcionar hay un tema sin embargo que no sé si son mis dedos mis uñas medio largas o de plano problema de la pantalla y es que a veces los toques no reaccionan sobre todo cuando estoy usando el modo noche de la cámara y quiero quitarlo le doy como 10 veces a la pantalla y no reacciona hay pequeños elementos de la pantalla que a veces no me permiten darle hit o tap como si en Android pero en este caso he tenido ese problema no sé si es una actualización no sé si es un problema en la pantalla dudo mucho que sea un problema de repente es algo que no estoy dando no sé dónde darle y pues se movió un poquito no tengo ni idea pero en términos generales carga bien va bastante bien es más denso en peso en el mismo tamaño y las cámaras y las notas las cámaras sobresalen ligeramente pero a un punto que molesta y no ahí en medio si es más grande el combo los igual los botones están muy a la mano es el mismo diseño del iPhone nada más que es más denso es más lingote pero para quien tiene un iPhone 12 Pro no vayas por un iPhone 13 Pro no vale la pena si tienes un iPhone 11 o un XS o un XS Max o un X sí el salto es exponencial entre esos por varias razones por el tema de la pantalla por el tema del diseño por el tema de la batería por el tema del 5G por el tema del procesador por el tema del modo cinematográfico que es brutal o sea hay sus ventajas es un muy buen equipo y como voy spoileando la review Apple aseguró el podio este año con este o sea Apple ha asegurado el podio de los tres primeros teléfonos de este año con este iPhone 13 Pro no el Pro Max que me encantaría probar sé que por ahí algunos amigos míos lo tienen pero el 13 Pro mis respetos qué lindo teléfono es espero que haya satisfecho tu demanda sí no sé si de una última un par de consultas no sé si sabes cuándo con las empresas de telefonía porque por ahora todo es el tiempo de fe después y bueno la otra primero esa consulta y la otra te la dejo ya para darle el pase al siguiente oyente yo ahorita tengo una conexión por supuesto con el Chromecast de tercera con un Google Home Mini por el tema de que le digo enciende apaga la tele etc también quería hacerte esa consulta si también lo puedo hacer con Alexa o por supuesto con el Chromecast me refiero por la conectividad no ahí te la respondo esa primero no ahí no vas a poder hacerlo porque los ecosistemas son distintos y no puedes gobernar al Chromecast con Alexa ahí de plano estás cancelado ya lo tendrías que usar para otro ahora sí pero yo te digo el Nesmin igual va bastante bien o sea es un equipo que te puede funcionar sin problema cuando van a llegar pues yo creo que finales de noviembre de no mediar inconveniente o sea yo estoy suponiendo por más o menos los tiempos en que han sido presentados ha sido presentado el iPhone ahora en septiembre debería llegar en noviembre porque el año pasado acuérdate el iPhone 12 se presentó en noviembre y llegó en diciembre apuraron mucho la llegada del iPhone para navidad pero yo creo que ahora va a llegar en noviembre fecha no tengo ni idea seguramente la tercera o cuarta semana en noviembre pero apenas tenga el dato porque lo estoy preguntando ya créeme que lo voy a soltar en News Geek o en Metadata de alguna manera dale Jesús listo un abrazo entonces y le doy pase al siguiente un abrazo dale gracias a ti por participar Julio sí en verdad y el tema de Fexpress con Kenpo o cualquier otra tienda en verdad cualquiera de las dos andan bien en mi caso Kenpo se acercó a mí para decirme si estaba interesado en probar el iPhone a cambio evidentemente de algunas menciones de la tienda en mis redes sociales algo que no mata a nadie y que creo que tiene un enorme valor por el hecho de haber accedido a un equipo de ese tipo que si no más no tengo gratis por una semana para que ustedes tengan información y saber si realmente vale la pena o no creo que no no es deshonesto lo que estoy haciendo porque al final yo no gano nada o sea realmente lo que voy a ganar espero es lectoría porque me estoy rajando para el review del iPhone le estoy avanzando desde ayer ya tengo el 65% del texto y las fotos incluso le he dedicado hoy un par de horas a las fotos que estoy haciendo del equipo o sea ahora tengo que volver a tomarlas porque no lo limpie se notan las huellas que bestia como jala huellas el maldito pero sobre todo el borde que como es acero inoxidable resalta más a diferencia del panel Glossy muy bien si alguien tiene alguna pregunta más arranquemos porque en teoría este Metal Life iba a ser de ustedes para ustedes con la capacidad de poder conversar de poder intercambiar algunas ideas y mencionando lo de julio hace un ratito el metadata de la semana pasada coincidió con bueno el aniversario coincidió con mi cumpleaños hubo varios elementos que jugaron en contra y encima se fue la luz en mi edificio terrible pero bueno a veces pasa vamos a escuchar a Víctor que está ahorita con la mano levantada Víctor bienvenido al Metal Life ¿cómo estás? abre tu micro compadre no sé si está por ahí una ahí está te escucho bien Víctor ¿cómo estás? ¿cómo estás? buenas noches Jesús te hice caso compré los audífonos Redmi verdaderamente son buenos los he probado los Realme sí correcto ok porque Redmi yo no he recomendado todavía no he probado ninguno no Realme y Redmi ok ok ya me dije ¿en qué momento? están buenos buenos pero mi pregunta es yo los he escuchado en el ambiente pero la cancelación de ruido o sea no es tan fuerte o sea son mis primeros audífonos que tienen cancelación no he tenido nunca uno pero o sea llego a escuchar a las cosas que el sonido del bus no todas esas cosas mi pregunta es ah sí claro hay otros que cancelen más fuerte el ruido o o siempre va a ser a ver o sea si te vas a parar al lado de la COVID mientras frena con esos discos gastados que suenan a 6 kilómetros de distancia los vas a escuchar por más cancelación de ruido que tengas el algoritmo lo que hace es detecta un ruido estable por ejemplo reduce el tráfico reduce el ruido del motor del avión reduce motor constante porque analiza en tiempo real eso ruidos repentinos muy altos pues hay un tope y ese tope pues no lo vas a poder evitar eso ocurre en todo tipo de teléfonos sin embargo los audífonos de diadema los más grandes los de vincha tipo el XM4 el Bose QC352 los N700 los Bose 700 los que sea si son capaces de limitar un poco más ese ingreso el único que he probado que es capaz de limitar eso por pasivo o sea por cancelación pasiva son los Hammerhead de Razer los Hammerhead X pero también de manera más intensa los WF-1000XM4 ¿qué bestia? esos audífonos para cancelar ruido pero es que esos te están costando 1200 soles te cuestan 1000 soles más que los que tienes tú si no realmente no pero el sonido se escucha muy bien es muy bueno ahora te recomiendo que le descargues la aplicación para que puedas optimizar ahí en la aplicación el tipo de sonido que estás buscando porque tiene un booster ahí para juegos tiene un boost que tú le das click y automáticamente mejora en medios y agudos la señal del audífono y es brutal es muy fuerte si yo lo he probado o sea yo me voy yo los uso de mi casa mi trabajo así solo para eso pero como ven en el metropolitano y a veces yo digo pero hice la prueba de llevarme mis mi Samsung o sea mis otros audífonos para probarlos y o sea si había una lo otro tiene cancelación pasiva pero si si le cancelaba un poco también el otro por las esponjas todo lo que tiene pero me cansaba el oído me cansaba los me hace doler el oído o sea mucho tiempo me molesta pero estos no te cansan o sea están cómodos y son bacán pero esa es mi duda la cancelación del ruido no eso es normal eso es normal en audífonos de ese rango de hecho entre los 160 180 180 soles a más que suelen ser el rango de los gama de entrada gama media de audífonos con cancelación de ruido si vas a encontrar eso si vas a encontrar que por ahí se mete un ruido más fuerte que el tope que es capaz de graduar eso es normal o sea eso pasa el asunto está en que la cancelación de ruido por lo general se utiliza para situaciones más constantes ruidos de construcción tráfico motores de avión cosas de ese tipo para eso están hechas para sonidos referenciales que pueden ser analizados de manera constante no ruido o sea si va a gritar alguien alguien va a gritar pues sí se va a filtrar olvídalo ah ya Jesús ese era mi duda ok muchas gracias dale dale viejo gracias a ti por participar mientras le prendo el micrófono a John para que podamos conversar y qué bestia está está sonando bien esto John cómo estás qué tal saludos Jesús tal buenas noches buenas noches con cómo estamos más oyentes bueno acabamos todo bien pero a ver tengo una consulta no sé qué tanto en el tema ya no me ha pasado a un familiar es el tema del internet ya me dice que bueno me comentó que el por donde vive en su zona solamente hay dos operadores uno que es Robistar y el otro un operador y dependiendo me dice que hace más o menos dos meses y medio que su internet es inestable ya o sea se va viene la señal ya dice que ya se ha quejado con el operador según dice que lo están arreglando que es un problema interno pero ya lleva dos meses así no puede hacer trabajo por telellamada ya se ha tenido con su trabajo y entonces qué vía podría tomar ahí porque ha intentado irse al otro bando o sea Robistar pero Robistar le dice si tenemos cobertura en la zona pero no te podemos dar el servicio porque tenemos saturación entonces sería lo mismo que tú un operador entonces lo que él me comenta no qué vía podría tomar no sé para hacer alguna queja o o es lo que él sí o sea a ver esto es extra tecnológico pero la condición que puedes tener ahí es pedir el libro reclamaciones a la empresa operadora directamente ahora creo que lo hacen virtual y lo segundo es que si eso no procede pues ir en decopio o ziptel no queda de otra ahora tiene que considerar también que si el internet se está yendo habría que evaluar si es que solo es el wifi el que se está yendo o realmente el servicio si cuenta con un sistema cableado por lo general traten en la medida de lo posible siempre tener aunque sea un equipo con cable ethernet conectado en casa de esa manera van a chequear si es que se va el wifi o si solamente se queda el cableado porque acuérdense que la empresa operadora da internet hasta el punto en donde está el router pero de ella que llega a tu cuarto o que llega a la sala a la cochera al quinto piso desde el primero eso depende de cada usuario si claro si le comenté le pregunté ese detalle porque le expliqué no más o menos o sea el internet el operador te pone hasta el punto y ahí tú tienes que administrar y todo y él me comentó que la operadora ya vino dice según ellos le han hecho un mantenimiento externo o sea del punto de afuera hasta su casa le han hecho un nuevo cableado le han hasta cambiado del modem pero el problema persiste claro como te digo o sea habría que descartar en verdad que cuál es el asunto ahí si es que es un tema en donde la internet está fallando por wifi por un tema de despliegue de la onda inalámbrica o si de verdad es que el equipo cableado está dejando de funcionar por eso hay que tener un equipo cableado siempre él utiliza dice para lo que se llama él utiliza el cableado ok si ahí se va es que hay un problema con el servicio si eso es lo eso es lo que él me resalta porque yo lo expliqué le pregunté puede ser tu router puede ser este modem para tener una interfaz wifi de repente si claro entonces él él me comentó así lo que es y es cree que es un problema ya interno del mismo operador porque que le hayan cambiado un equipo nuevo y no le den solución y lo tengan me dice así paseando que sí que vamos a reparar en la semana claro mira es que es una pena que tampoco el despliegue sea tan eficiente y es un problema que no involucra solo a los operadores tiene que ver con los municipios tiene que ver con los procesos judiciales que entran en conflicto para la instalación de antenas de puntos de repetición del cableado mismo o sea son varias limitaciones las que una operadora tiene para llevar internet a todos lados también o sea hay que ser honestos en ese punto y mientras estos líos judiciales continúen es muy poco probable que una operadora pueda tener un despliegue absoluto puede ser si la operadora tiene un montón de errores un montón de problemas claro que sí pero también hay otro lado que es el que el usuario no conoce y tiene que ver con todo este proceso detrás que a veces incluso un edificio que no está habilitado para que un servicio entre pero otro sí me pasa que conozco gente que quiere ponerse wing por ejemplo y que el edificio está por o movistar o claro o incluso cuando me mudé aquí quería poner claro y el edificio no estaba habilitado para claro o sea son un montón de condiciones bueno entiendo entonces no sé le comentaré que haga su sí mira que haga su queja en verdad si no hay queja que vaya buscando al mismo tiempo otro servicio y que dé de baja o sea sin dolor que le dé de baja que le duele al otro es que como tiene mi familia solamente dice que tiene dos operadores en la zona y la otra y la otra es inalámbrica pero inalámbrico no lo ve este porque trabaja mucho telellamada y se consume sí claro inalámbrico no ayuda mucho caray qué dilema ese pobre pero igual es que tampoco tampoco le van a dar fibra pues no llega para allá no pues no no llega el último mes está viniendo a mi casa para tratar de ayudarle a ese tema porque el internet está así y lo tiene claro bueno no que insista con el tema del reclamo y que ponga el libro de reclamaciones es algo que en teoría debería empujar a todos ahí por lo menos ojalá que tenga suerte oye ok gracias Jesús un abrazo John gracias por participar vamos a prender el micrófono a Hugo le estoy bajando un poquito el volumen a los audios por si acaso me dicen que estoy reventando un poquito así que ya está Hugo a ver te voy a pensé que te había habilitado el micrófono ya está es que estoy con el touchpad y a veces no me ayuda Hugo ¿cómo estás? buenas noches Jesús ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿qué tal viejo? ¿todo bien? sí todo tranquilo gracias a ver cuéntenos te quería contar una experiencia y al final tenía que hacerte una consulta te comento en tempranas horas de la mañana he comprado una Xiaomi Pad 5 y bueno la he pedido con envío y todo y fue bien curioso cómo llegué a comprarla y bueno ahí hago una pequeña crítica constructiva a la página web de Xiaomi lo que pasa es que yo ingresé a la página de Xiaomi mi perú y por ahí estuve viendo pues que ya lo habían lanzado la Pad 5 y me comuniqué vía telefónica y cuando me contestaron me contestó una persona con una voz media extraña esas voces de no sé ultra tumba media rara y me causó bastante desconfianza y al final pues no me animé a comprarla y hasta me pareció que me pareció un poco raro la página porque en ese momento también estaba un poco como desactualizado y cuando le pregunté a la señorita pues me dijo que ya la Pad 5 está en la página me preguntó ella me pareció bastante extraño al final pues estuve buscando y en uno de los chats de Arturo Goga publicaban pues un link y terminé a Xiaomi oficial punto P punto P Dios mío y al final pues lo he comprado en esa página que es la oficial y ahí mismo dentro del chat también pregunté si Xiaomi Perú punto com era la página también oficial y me dijo que sí que ambas páginas eran oficiales de Xiaomi pero que tenían diferentes direcciones nada más pero ya le comenté este anécdota que me había pasado con la señorita que me había contestado y me dijo son las mismas páginas pero tenemos diferentes políticas y me pareció raro de todas maneras se supone que es una empresa y como que tiene que tener un estándar de atención y no causar un cambio al cliente bueno a ver estoy googleando en este momento las páginas que has mencionado y asumo que una es de Xiaomi como marca y la otra debe ser de qué tal compra que es la marca tercera que también comercializa este tipo de productos veo que en Xiaomi oficial está la Xiaomi Pad 5 que ya le he dicho a Xiaomi que me la pase para hacerle prueba porque si no se la va a comer el S7 Top Fan Edition que me llega el viernes y también veo que la otra que es Xiaomi Perú creo que Xiaomi Perú es la tienda que tal compra no estoy muy seguro cuál de las dos es pero una es de una y la otra es de otro eso sí te lo garantizo pero hay una que administra que tal compra que es la tercerizadora de Xiaomi desde hace muchos años y la otra es Xiaomi Xiaomi como tal y esta pues debería ser tienda oficial según lo que estoy viendo la de Xiaomi oficial punto P parece que el otro no ha querido ceder el dominio sí pues la de Xiaomi Perú me pareció un poco extraño es más por un momento pensé que era una de estas páginas donde ingresas tus datos y haces los pagos y al final son tiendas fantasmas por un momento no 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 yo he comprado en esa tienda yo he comprado en esa tienda también en Xiaomi Perú de hecho compré una balanza Xiaomi y llegó al toque todo bien con ella el Mi claro la página del Mi Store lo que pasa es que el Mi Store que yo que yo sepa y entienda es administrado porque tal compra mientras que Xiaomi oficial es la página de Xiaomi como tal bueno por ahí seguro hay una cierta como que deberían informar un poquito más a los usuarios como para que no generen confusión o quizás un poco de temor como me ha pasado mañana les digo bueno ahí el gran dilema me pasó también justamente consulté a esta tienda si tenían algún case alguna funda o el pencil y me dijo que todavía iba a tardar en llegar así es que estaba buscando en Aliexpress a ver pues alguna funda pero parece que me va a llegar en noviembre todavía así es que si voy a tener que usarlo con no sé como si fuera una muñequita para que no se me caiga o quizás no sé quiebre algo ¿no? ¿has chequeado si de repente en Amazon también las venden? Amazon llega más rápido si justo estuve buscando en Amazon pero todavía no tienen ninguna en stock ni si está un poquito o sea tú ya compraste la tablet si ya compré la tablet seguro ¿cuándo te llega? me dijeron que entre 3 a 9 días soy de la ciudad ¿3 a 9? ah es que estás en Guaraz ok ya entendí por qué entonces en ese caso lo que yo creo que va a pasar es que igual ¿qué tal compra es la encargada de eso? ¿qué tal compra debería enviarla? porque ellos se encargan creo que de la distribución a nivel nacional ojalá ojalá te llegue ojalá te llegue rápido nomás sí y quizás termino haciendo la review antes que tú ojalá sí porque yo todavía estoy buscando quien me preste una ah bien genial genial bueno haciendo un punto aparte en un ratito quería consultarte sí ¿qué pasó? estaba pensando en comprar una silla gamer que sea un poco ortopédica porque pasa mucho tiempo en la computadora ¿cuál me podrías recomendar? mira yo venía usando DXT y en verdad me da un poco lo mismo lo que pasa es que en mi caso yo estoy un poco harto de esta silla porque mi ambiente de trabajo es muy pequeño y la silla me queda muy grande pero o sea la silla ocupa como que la quinta parte de este sitio pero a ver es una silla cómoda no lo voy a negar de hecho la uso en verano y todo pero ortopédica y ahí ya estamos hablando de otros de otros términos de repente le puedes poner algunos cojines o algo pero por lo general las sillas gamer suelen ser cómodas o sea tranquilamente puedes estar sentado horas acá en mi caso yo estoy usando como te digo la DXT no me ha ido mal pero yo estoy medio harto por el espacio más que por la comodidad la silla es cómoda pero yo sí creo que le reforzaría los los tirantes de las almohadas de las almohadillas que ya se me rompió una y creo que va a tener que ir al mercado a que le cozan este a que le cozan otra pero sí o sea en verdad este tipo de sillas afortunadamente está bien acolchada eso eso ayuda un montón así que no disculpa la marca es DXT 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 D de dedo hay alguna tienda autorizada donde pueda chequear Low Gamers yo la compré en Low Gamers creo que en Phantom también hay así como hay AK Racing que es la otra marca creo que es como que compañías parecidas o cercanas una es AK Racing y la otra es DXT pero DXT creo que también debe tener creo que Low Gamers o Phantom o incluso Coolbox la debe vender chévere voy a estar voy a chequear un poquito a su tarea pe joven dale Hugo a ti un abrazo gracias por participar hablando de Coolbox por cierto esta semana sacamos también la reseña de los Mahono que ya probé también aquí en Metadata me han gustado mucho obviamente creo que son equipos para empezar no son equipos de tanto Fuste como para un estudio profesional por cierto en dos semanas ya deberíamos empezar a publicar el tema del home studio de cómo armar tu estudio casero en casa claro que estudio casero en casa en la cocina tu estudio casero con algunas cuantas condiciones con pruebas de interfaces con pruebas de micrófonos también creo que me estoy dando audio música la próxima semana a probar unos cuantos así que atento porque no solamente en News Geek sino también en mi canal de YouTube iré mostrando algunas de las novedades que trae audio música para este sistema y también el tema por ejemplo de reducir el eco en el cuarto o algunos trucos de grabación y reducción de ruido qué software podrías usar o qué software está más a la mano por lo general si vas a comprar una interfaz por ejemplo vienen ya con software para que tú puedas utilizar por ejemplo Pro Tools o Ableton Live o este tipo de programas para grabar a la primera la misma Audacity incluso así que pronto ya tenemos esa ronda de tutoriales a través de News Geek y de mi canal de YouTube Checho está entrando vamos a conversar con él te abrí micrófono Checho ¿cómo estás? Hola Jesús buenas noches ¿qué tal? ¿cómo andamos? Jesús depende sepa no que tú eres experto en esta cuestión de tecnología no pero hago la finta escúchame yo tenía un parlantito Sony esos portables que bueno lo había comprado para escuchar música donde sea y supuestamente tiene una batería en el modelo que yo tenía de 16 horas pero yo no me sé qué provecho de esa portabilidad porque lo había dejado en mi trabajo y en mi trabajo pues no lo había conectado directamente al puerto USB de la computadora y bueno yo no me preocupaba de cargarlo pues no y así he estado ya más o menos más de casi un año y de repente dejó de funcionar ese equipito o sea simplemente un día ya no emprendió y ya se fue ¿nunca lo enchufaste a la pared? a la a la no estaba conectado permanente a la computadora claro pero ¿nunca lo probaste enchufándolo a la pared? no ¿no lo has enchufado a la pared incluso? sí 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 lo probé sí lo probé y no la verdad que no ya algo había pasado la pregunta que te hago y depende con tu experiencia vamos a compartir la experiencia es que haciendo averiguando ¿no? ¿por qué supuestamente se había mal logrado el equipito ese no? es que posiblemente yo lo he dejado cargado permanentemente ¿ya? y como te dije ha estado trabajando cerca de un año y no ha tenido problemas pero yo digo ¿no? y eso es la experiencia ¿no? que estos equipos portables que tienen carga de autonomía y que no tienen un sistema tal vez inteligente que imagino que si ya está conectado permanentemente y llega un tope en la batería que imagino que deja de cargar y bueno evita algún daño ¿no? esa era mi pregunta porque me queda y tal vez y si fuese el caso que no tiene sistema inteligente para bloquear la carga ya cuando está en full entonces en un futuro cuando alguien quiera comprarse el sistema de sonido portable tenga en cuenta esa es la pregunta Jesús a ver antes que te vayas Checho la pregunta es ¿de qué año era el equipo? es del año pasado 2020 a ver ya a ver escúchame una cosa es cuando lo una cosa es cuando lo compraste y otra cosa es de cuándo es el modelo ya bueno lo compré el año pasado son dos cosas distintas imagino que el modelo es 2019 pero no no era tan antiguo era reciente ok ya entonces si es un equipo del 2019 debería tener una batería de ion litio y esas baterías de ion litio van bien y tienen justamente un sistema graduado para evitar que el consumo energético siga pese a que ya está cargado al tope de repente algún microvoltaje que haya ocurrido desde el USB no lo sé o de repente se te cayó o de repente le cayó agua o de repente como te digo puede haber pasado una pequeña descarga que desubicó el equipo o sea pueden ser muchas cosas ¿qué conector tenía? ¿micro USB? el USB estándar que viene con el son tres cosas distintas porque tenemos un puerto de seis pines un micro USB o un USB-C ¿qué tipo de carga de puerto tenía? el USB normal el que tiene micro va al parlante y el USB estándar a la computadora micro USB entonces ¿el cable que vino con la caja es el que has estado usando? por supuesto es el genuino de fábrica bueno todos se fabrican pero o sea es el cable que viene en la caja es lo que quiero saber claro ¿no has puesto ningún cable marca patito de grifo o que lo has comprado en el mercado a tres por diez soles ese tipo de cables no 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 para nada como te dije mira a ver yo lo había comprado supuestamente para hacer portales pero ya más que lo dejé en el trabajo y estaba conectado permanentemente me quedó clarísima la historia quería descartar hasta saber a qué punto pudo haber ocurrido una descarga o algo que alteró al equipo mira si hay la chance de que de que puedas no sé hacer una combinación de teclas de repente dejar apretado el power con el emparejamiento o power con el botón abajo o power con el botón arriba durante un buen rato no sé de repente revive no lo sé pero trata de cargarlo a la pared ahora escúchame la historia continúa yo ya la he tirado ya ya desperdí como de suerte como dije alguien por ahí me dijo pero de repente los expertos de Paruro lo reviven la historia continúa y sigue lo llevé a Paruro y esos tigres son unos expertos microelectrónica y todo ahí se en un puente sacaron el chip que supuestamente estaba mal lo que ya está y ya lo tengo vivito pero la historia y la que compartí contigo es esta y que de repente yo tenía entendido que esas baterías del dión bueno tenían un sistema inteligente y me quedé sorprendido y me quedé pensando y que de repente más adelante voy a comprar otro similar a tener en cuenta y bueno con la reflexión que tú hagas Jesús bueno Checho a ver en todo caso igual gracias por participar pero si te han cambiado el integrado no es por un tema de batería es por un tema integrado y seguramente ha pasado un voltaje no soy ingeniero electrónico ni de cerca tengo ni idea cómo se ensambla un módulo de estos pero bueno qué bueno que fuiste a un sitio como el de Paruro no estoy seguro si el diagnóstico que te dieron fue el preciso o no no me consta evidentemente pero qué bueno que funcionó hay que cuidarlo nada más pues trata de darle carga recuerda que no debe morir por debajo de los 20 ni tampoco hacer que siempre esté optimizado a 100 de repente entre 20 y 80 es un buen rango para utilizar este tipo de equipos así que qué bueno que lo revivieron me da gusto eso sobre todo porque son equipos caros y uno tiene que ir cuidando el dinerito de repente también aproveche y actualiza el firmware aprovechando que estos equipos tienen una entrada micro USB también se le puede añadir algo de firmware Henry te abrí el micrófono para conversar ¿cómo estás? Hola ¿qué tal Jesús? muy buenas noches ¿cómo andamos? aquí todo bien Jesús consulta consulta yo tengo mi cable tipo C ¿no? lo que lo que me dio con mi Galaxy Note 9 ¿no? como yo tengo un S21 y sabemos que los S21 ya no vienen con cable ni con cargador ya mi cable se partió ya me creo que también no tengo un cable con lo cual puede recomendar perdón Henry el S21 viene con cable no viene con cargador ah perdón por si acaso o sea el cargador no viene en la caja pero si viene con un cable viene con un cable bueno no me acuerdo para el adaptor para sincronizar datos claro ya lo botaste ya guardar por ejemplo tengo siempre guardo por ahí las cables pero puse también checa bien si tienen cable claro ah ya y consulta el tema del hay un tema que me está pasando con Juse también con este S21 me vino con los la producción de los audífonos los Galaxy Light Light la Galaxy ah los Bad Life ah exacto pero que es lo que me pasa que pierdo sincronización ok no debería no debería claro estoy eso más que tanto me pasa cuando hago juegos estoy con juegos jugando y se pierdo ok lo que ocurre es que hay un tema de latencia y ese tipo de audífonos no está pensado para reducir latencia si tú quieres audífonos para gaming si hay audífonos True Wireless Stereo para gaming de hecho en News Geek hemos probado dos pares de Hammerhead de Razer que andan súper bien para juegos porque que yo recuerde los Live no manejan ese nivel de latencia o sea va a haber un momento en donde la cantidad de datos y todo eso se va a ir al cacho pero los Hammerhead si aguantan eso los Hammerhead tienen creo que le puedes bajar hasta 60 milisegundos ah por eso sí porque pierdo se desconectan y bueno y veo que el sonido se cruce por el teléfono sí el tema está en que para juegos si requieres una dinámica distinta o sea para música normal porque es reproducción continua pero para juegos con tantas fuentes de audio funcionando al mismo tiempo que emergen a veces necesitas una mejor latencia y es ahí donde los audífonos gamer de tipo True Wireless Stereo como los Hammerhead de segunda generación RGB o los X funcionan mejor porque tienen un modo juego pensé que era el tema de garantía no, no, no tranqui, tranqui para música todo bien pero para juegos olvídalo no van a jalar para eso listo Jesús dale Henry un abrazo y disfruta sus audífonos son bastante bonitos Wilson si no me falle el ojo sí, Wilson como la pelota del náufrago Wilson ¿cómo estás? ¿qué tal? Jesús buenas noches buenas noches ¿qué tal usted? ahí también bien Jesús todo tranquilo Jesús tengo una pregunta más que una pregunta creo sí supongo que es una pregunta es referida a Amazon Amazon sí como hace un mes más hace un mes y medio compré de Amazon España algunos discos porque porque Amazon España sí pero ahí no viene la historia sino que compré en Amazon España unos cuantos discos que no estaban disponibles en Amazon USA lo que pasa es que todo el pedido pues con envío y todo pues me salió como 290 me parece es el único monto que pagué me llegó como en 8 días 10 días me parece o 15 días así que todo bien luego el disco que me faltaba dije bueno mira solo ahí en Estados Unidos Amazon Estados Unidos ahí compré el otro disco que faltaba en Amazon Estados Unidos me salió como 130 más o menos con el envío y todo pero al momento de que DHL ingresó el producto en aduanas me generaron un cobro extra de 49.50 sí 49.50 supuestamente por motivos de impuestos o servicios de importación cuando pues en Amazon USA me decía que no habían impuestos eran claro que en teoría debería entrar todo directamente ahora me parece raro que te lo traiga DHL y no UPS pensé yo también que como era de USA iban a traérmelos de UPS pero no me trajeron DHL que raro eso si te digo rarísimo porque lo compré en el de España pues es un monto mucho más caro no me cobraron desaduanaje ni nada pero para este que es relativamente barato de 120 creo si me cobraron como 49.50 por pago de derechos e impuestos de importación con DHL ¿cómo funciona esto? es decir de España puede que no te cobren desaduanaje o impuestos de algunas cosas y de Estados Unidos sí en teoría no debería haberte pasado eso o sea no lo sé no soy especialista en temas aduaneros porque este es un poco de tecnología no de aduanas pero igual mira a mí me ha funcionado bastante bien el hecho de que compré discos fuera compré toda mi vida discos de Amazon desde el 2001 y no he tenido ningún tipo de problema o restricción salvo que en algún momento los envíos de Amazon iban a ser post lo único que tenía problema pero de ahí cuando empezaron a llegar con UPS con DHL con FedEx incluso en algunos casos pues el asunto se aligeró de manera brutal y ahora hay tiempos de espera menores yo recibo cosas en 5 días en teoría tú no deberías pasar por ningún cobro de homologación ni nada porque no es un equipo no tiene vida electrónica lo que estás pidiendo pero me parece raro el cobro y has reclamado por ese cobro ¿has preguntado por qué? no o sea en realidad me enviaron un correo y o sea claro yo me sorprendí dije ¿pero por qué? esto no debería pagar un servicio de importación ni nada entonces si ya no se estás pagando al momento de comprar claro exactamente y me dicen mira este envío si es a tu país sin ningún cobro de impuestos ni nada entonces bien listo voy a gastar solamente esto pero luego me enviaron un correo y me dijeron tienes que pagar tanto por tal correo obviamente me aseguré que era de HL de verdad y no sé sí claro tal cual los datos de mi tarjeta voy a investigar bien por supuesto me enviaron por mensaje y todo me volvieron a enviar un correo y pues nada me dijeron de que tienes que realizar este pago para poder continuar con el envío hacia tu domicilio que extraño ¿por qué me están cobrando? pero si en realidad no deberían de cobrarme obviamente realicé el pago para que me puedan entregar el producto pero de verdad me pareció rarísimo que me que me hayan cobrado el impuesto sí sí claro es que es más o sea que te hayan cobrado más que un impuesto una tasa de importación raro sobre todo porque todo ese costo ya está incluido en el envío de Amazon ¿has reclamado a Amazon? no 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 lo he reclamado porque lo recibí justo recién ayer obviamente pagué el sábado me parece porque me enviaron el correo el sábado ok de repente da una chequeada al tema de Amazon y explícales que has tenido ese cobro pregúntales a ellos ellos tienen ahí una en el rastreo de paquetes tienen una un chat ahí de esa manera puedes comunicarte con ellos y explicarles que has tenido algún inconveniente con el producto de repente ahí te solucionan el tema o te pueden explicar por qué claro igual deberías llamar a DHL y preguntar por qué tuviste que pagarlo creo sí eso pensaba pero dije bueno como lo quería dije bueno voy a pagar y luego supongo ¿disco de qué? es un disco es un CD de un artista básicamente es un regalo no es para mí no pero ¿de qué artista? es de un de un grupo colombiano que es Morat el último disco que lanzaron el último disco que lanzaron ¿qué género? no los he escuchado es entre a ver es género pop podría decir sí sí por ahí eso era un regalo y pues nada por eso hice esa compra dije bueno vamos a probar suerte con Amazon la primera me funcionó dije qué bien pero esta segunda por un monto mucho menor me cobraron eso como que la mitad ¿no? y dije qué extraño me parece extraño a mí también en serio no debería haber pasado pero bueno habría que probar porque nos cuentas y sales de dudas claro que sí voy a enviarles un correo a llamarnos y seguramente ahí el desenlace es la historia estaré contándoles dale Wilson muchas gracias por el tiempo te mando un fuerte abrazo gracias por participar vamos a abrir el micrófono a Jean-Pierre ¿cómo estás Jean-Pierre? te abrí el micrófono ¿qué tal? ¿estás o no estás? Jean-Pierre a la una Jean-Pierre a las dos y vamos a abrirle el micrófono a el joven ahí estaba Jean-Pierre perdóname perdóname ahí estaba pero si entras tarde hijito ¿qué hacemos? a ver ya te abrí el micrófono ahora sí puedes entrar ¿estás o no Jean-Pierre? ya te abrí el micrófono ¿se escuchan? no se te escucha pésimo hola 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 ahora sí ¿cómo estás? hola muy buenas noches con todos ¿qué tal Jesús? quería preguntarte ¿por qué los modelos de la línea A del 2019 desde el mes de julio pues ya no están recibiendo parches de seguridad acá en el Perú ¿a cuál? tengo el A70 2019 y ya no me llega después de que me vuelve a julio ya no me ha vuelto a llegar parches de seguridad sin embargo sé que ha habido dos últimos en los meses tanto el anterior y el actual pero no han llegado al Perú todavía ¿cuál es el retraso? no voy a cortar lo transfiero con Samsung no tengo ni idea a ver primera noticia que los A70 no estaban recibiendo paquete de actualización pero asumo que debe ser un pequeño retraso ¿qué versión de One UI tienes? ¿qué versión? ¿de cuál? de Windows de Android de One UI ah la última la última que llegó al Perú que llegó para la gama 2019 ¿cuál? de la 3 creo creo que es la 3 creo ya si es la 3 pues deberías no tener ningún problema en esperar de repente un mes a que los parches de Android lleguen o sea si hay una latencia de dos meses créeme que Motorola, Xiaomi y otras tantas demoran bastante bastante más que la de Samsung ah entiendo entiendo entonces eso es el retraso porque pues para Centroamérica por ejemplo y Panamá por aplicación propia de Samsung miembros dieron que ya habían recibido su actualización entenderás también que por mercados y regulaciones los modelos no son los mismos que a veces por una variante que por temas de radiodifusión por temas de compatibilidad con el espectro radioeléctrico tienen que haber microajustes al hardware que diferencian entre modelos para que se pueda mantener una región y otra no todos los equipos son iguales no claro claro pero me pareció raro que al menos los últimos anteriores llegaron más rápido no lo dudo no lo dudo de Samsung definitivamente pero Samsung trabaja muy rápido eso si si por eso fue que me animé mi primera gama media alta pues en comprar un Samsung porque yo estaba con un Huawei de la gama baja y me decidí por este cuando supe también lo de el Beto que le dieron dije ya no un Huawei por si acaso por si las dudas mejor me voy a Samsung bueno ya estás dos años con ese ya si por dos años y ya también no sé si cambiarle la pila porque también está fallando creo que ya le tocan ¿no? no sé si encuentres pero en todo caso igual creo que más conveniente sería cambiar de modelo creo ah pero ya a un modelo actual del año si claro digo no datelo bueno entonces era eso pues voy a hacer la compra entonces a un modelo ya 2021 pues o 22 espero que acabe el año porque ya casi acabó el año ah si pero los A deberían salir el A deberían salir todavía en julio del otro año si más o menos pero en enero que sale de baja sale hasta con precio más rebajado espero de todo corazón espero te mando un abrazo gracias por participar vamos a abrirle el micrófono a Manuel y a con la tanda de la gente que está con la mano levantada creo que vamos acabando Manuel ¿cómo estás? a ver espérate creo que no te abrí micrófono ahora si te abrí micro ¿cómo estás Manuel? ¿estás Manuel? Manuel Raquel no aguanto ¿estás ahí o no Manuel? hola buenas noches ¿qué tal Manuel? ¿cómo estás? ¿bien? sí buenas noches quería preguntar ¿es normal que cuando usas el microondas se interrumpa la señal de wifi? no depende ¿no? ¿tu router está cerca al microondas o no? bueno vivo en un departamento pequeño y cuando prendo al microondas hay una habitación que queda sin señal de wifi claro pero el tema está en lo siguiente ¿qué tan lejos es el router del microondas? a unos 5 metros ¿están en el mismo ambiente? sí ah ¿están en el mismo enchufe? no ya ¿has probado usar a ver mira qué dilema este ¿y es siempre siempre siempre? claro cuando funciona la habitación que está digamos en el camino de los dos queda que pierde la señal ¿qué router tienes? justo por recomendación tuya compré un Huawei X3 ¿tienes el AX3 y encima el microondas te está jugando mal? ¿qué microondas tienes? pero no sé qué modelo es ya pero ¿hace cuánto lo tienes? el microondas es nuevo tendrá el cable bueno el Ethernet del cable luz de repente la caja le está bailando algo porque no es normal que tú tengas un un microondas prendido interrumpe el Wi-Fi en teoría la radiación del microondas no debería salir del microondas y en segundo lugar un AX3 debería romper el muro para poder llegar con Wi-Fi claro yo estuve buscando de que tiene que ver con la frecuencia pero algo también de una fuga ¿qué podría ser? claro o sea me parece raro porque si dices que el microondas es nuevo no debería tener ninguna fuga a menos que se te empiece a caer el pellejo en dos semanas ¿no? pero no creo que tengas una fuga ok voy a contactarme con el servicio no te quiero asustar pero trata de chequear si tiene alguna fuga o algo llamas al servicio técnico LG de repente ¿se ha golpeado el microondas? ¿ha tenido alguna caída o algo? pero entonces no es normal hay un problema eso es lo que querías no, no es normal no debería ser normal eso también cuando estoy cerca del microondas como a dos, tres metros ni siquiera están pegados a dos, tres metros si tengo audífonos Bluetooth también se corta ok más raro aún ahora haz esto usa una extensión y enchufa el microondas a la extensión a ver de repente a la champa le hacemos esto cosa que de repente la alimentación a pared es la que tiene el problema y si usas una extensión y tiras el conector al suelo no vaya a pasar nada de repente no hay que descartar no tengo ni idea dale si sobrevives me cuentas dale un abrazo a ver vamos con Juan Juan tu micrófono está prendido ¿cómo estás? muy buenas noches Jesús quería consultarte tengo un celular Huawei Lite P40 Lite y digamos no tiene los servicios de Google es un poco tedioso también trabajar más que todo a través de estos aplicativos no te permite instalar un poco y más que todo trabajar por vía web digamos es mucho dificulta ¿no? y hay algo para poder solucionar estos tipos de celulares se puede formatear instalar nuevos programas o rutearlo ¿no? ¿has intentado con Gspace? sí he probado pero lo bloquea también pues no hay más o sea lo que pasa es que ya no es un tema simplemente de que tú puedas rutear o por fuerza bruta meterle Google o sea es un tema que implica un bloqueo internacional comercial de una marca que no debe usar ningún vestigio o capacidad de instalación de aplicaciones de Google es un bloqueo o sea es como que tú bloqueas a tu ex de tu vida más o menos para que se entienda a grandes rasgos y no es un tema simplemente que como es Android se le puede meter no es un asunto que viene por componentes y además el P40 Lite es un teléfono que salió después del bloqueo a Huawei exacto así que no vas a poder hacerlo lamento decirte ¿qué me recomiendas? cambiarte cambiarte o sea si vas a usar si para ti los servicios de Google son imprescindibles sí tendrás que cambiar de teléfono si puedes vivir sin los servicios de Google y si de repente usas más Whatsapp Instagram Telegram o aplicaciones que no requieran los servicios de Google pues puedes seguir con el Huawei sin ningún problema o sea hoy tenemos la ventaja de tener un montón de servicios que no son de Google digo exacto bueno te digo si para ti es imprescindible si por ejemplo tienes 30 focos y un Nest Mini para gobernarlo si no puedes hacerlo porque no es compatible pues no vas a tener que cambiarlo gracias Jesús dale cuídate mucho y hay que leer bien la cajita antes de comprar un teléfono a ver vamos con Gino a ver Gino rapidito para para seguir conversando con Ronaldo Gino cómo estás Gino a la una Gino a las dos y Gino se fue desapareció en el éter Ronaldo Ronaldo con hielo sin hielo Ronaldo ¿cómo estás? ¿qué pasa? todo bien solo tenía una pregunta siempre sobre no sé si has usado tú actualmente en Nintendo y yo te preguntaba si has usado un celular un celular con triple chip no nunca ¿pa' qué tanto mano? ¿pa' qué tanto? es que en mi caso es un poco especial y por eso lo necesito ¿por qué necesitas un teléfono con triple chip? cuéntame es que necesito necesito usar necesito usar los tres porque necesito porque me muevo de aquí para allá y hay veces que una operadora no hay señal y por eso cambio la otra y en otra operadora tengo a veces más datos y es un poquito más difícil de explicar pero es por eso que a veces necesito uno más de respaldo parte de los dos ¿has probado alguno tú o no? no, no, no de hecho no me he puesto a investigar la verdad a fondo pero una vez escuché en propaganda algo así pero hace años pero quería saber si ahora hay que yo sepa yo tengo una doble chip pero no doble chip es lo más común pero triple entenderás que la dinámica de un triple chip suele estar más en los teléfonos más baratos pero está dirigido a mercados muy selectos como India África del Este pero que llega a Perú un poco raro además que requiere un montón de situaciones para dosificar la energía saber a qué tipo de red te vas a conectar con cada chip porque a veces el dual sim incluso el doble chip a veces no es compatible con las mismas bandas tiene que estar homologado o sea son varios recursos sí no se se le cuenta tener un teléfono doble chip y un teléfono con single chip también he pensado pero por no cargar tanto y por ahorrarme un poco mano tienes tres chips vas a cargar un montón igual o sea estás cargando tres chips no es más fácil llevar dos nomás por ahora no quizá en el futuro si cambien mi ritmo de vida hijito tu ritmo de vida te pide dos teléfonos uno doble chip y uno chip simple triple chip olvídese por ahora que no lo vas a encontrar mejor adáptate tú a esperar a que el mercado se adapte a ti ojalá ojalá no te va a quedar de otra dale un abrazo me intriga triple chip Dios mío que eres una central telefónica hijo a ver vamos con Ronnie y luego termino con Jorge Ronnie Castillo o si Castillo ¿cómo estás? Presente ¿qué tal hermano? Presente Chucho buenas noches ¿cómo estamos? bien bien ¿cómo estamos? dele quería empezar ahí creo que estabas conversando con Wilson algo sobre un pago en DHL él ¿qué dijo exactamente? no lo iba a escuchar lo que ocurre lo que ocurre es que él compró unos discos y él había pagado en Amazon USA por el importe la tasa de importación y todo y cuando los discos llegaron a Perú tuvo que pagar una tasa adicional de cuarenta y tantos soles los dólares ya 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 lo que pasa es que a partir de este año bueno anteriormente todos los los envíos que valían 200 dólares o menos no pagaban nada ni impuestos ni servicios nada tú pagabas tu flete y te lo llegaban a tu casa claro y es más lo sacas con Ruf exacto ah bueno sí cuando pasaban los mil dólares a tres importaciones ¿no? a partir de este año los envíos que valen menos de 200 este no pagan impuestos sigue igual pero están afectos a 10 cocos de servicios de DHL aunque valgan menos de 200 dólares perdóname pero ¿por qué DHL si UPS es el que trae desde Amazon? es que Amazon comparte comparte la cuenta en Perú con UPS y con DHL algunos envíos porcentaje menor todavía llegan por DHL ah le tocó la negra entonces porque igual todos mis envíos con UPS llegan desde hace dos años todo es UPS claro y DHL yo recuerdo que DHL llegaba más seguido más o menos mediados del 2019 o un poquito antes que era la época en que yo compraba más desde Amazon a Perú por el tema de los viajes era más fácil comprar a Estados Unidos pero con la pandemia pues he visto que todo es UPS ahora pero ahí está el dato entonces o sea si hay un si hay un cobro adicional entonces sí a partir de este año son 10 dólares así tu mercadería valga menos de 200 o más son 10 coquitas son 40 soles es otro disco pero es que es otro disco el mercado bueno eso por eso contrabandean y mochilas por gente como DHL a ver por eso está Kempo Dios mío ahí tiene su respuesta entonces Wilson buen dato ese si traen algo por DHL tiene que separar sus 10 cocos con razón yo tenía unas cuantas consultas este acabo de mudarme hace poco ya y nos dimos con la sorpresa que aquí no hay mucha señal de de celular de claro ¿no? señal para para llamada ¿qué se hace en esos casos? aparte de de resignarse a ver depende si eres Jesús Vélez lo dices pero es que caso curioso y lo puedo contar acá porque me importa un rábano en verdad lo que ocurre es que el caso de claro es muy anecdótico porque yo hago mis pruebas de medición con teléfonos en el parque que está frente a mi casa y siempre pongo que el speed test sale con claro porque es la línea del servicio que uso y antes me salían mediciones paupérrimas pues y claro me llamaba y decía pero ¿cómo puede ser posible? pues tu red no es mi culpa y silencio en silencio me han estado empezando a optimizar la red al punto de que dentro de mi casa tengo 5G a 250 megabits por segundo ala o sea básicamente porque ellos no quieren que eran ridículos en mis reviews cuando yo hago las mediciones y pongo claro ahora se pabonean porque claro el red magic sacó 280 el iphone ha sacado 400 todo bien pero antes de hecho cuando yo hacía mis mediciones en la radio en rpp la señal de claro no existía y salía un despite es miserable y claro me decía oye pero has puesto eso en televisión también le digo pero es tu servicio no podemos poner una repetidora así ahora el tema está en que puedes llamar a claro y pedirles de que si hay la posibilidad de que puedan amplificar la señal en esa zona o que se necesita pero es hablar con tu operadora porque si hablas con el alcalde no va a pasar nada pero pregunta cuál es la situación del servicio en tu zona y si es que va a mejorar en algún momento es lo único que te queda claro lo que les acabo de contar para ustedes no más sí porque he visto creo que hay unos amplificadores algo así un servicio parecido pero súper caro sí y no vale la pena tampoco no olvídate es mejor llamar y preguntar qué está pasando y si va a haber una solución pronta menos al burro voy a hacer eso mira y una última para descansar la cantanta te lo pregunté en el live que hiciste ayer también por mi instagram pero quería ampliar un poco más acá me está tentando bastante el IPTV hay un servicio que me ofrecieron pagado y bien barato yo sé que hay contras pero qué opinas tú cuáles son los pros o los contras ahí en ese servicio perdóname pero no tienes teléfono de celular en tu zona y aquí eres IPTV dame el favor ya este acá llega la fibra entonces lo puedo aprovechar bien ah bueno ya ok te sirve ya a ver te contesto gracias Ronnie un abrazo el IPTV para mí tiene varios problemas lo primero es que como sistema está bien pero si lo compras por paquete es que te ofrecen para instalártelos esos IPs porque son direcciones IP cambian constantemente cuando son detectadas de manera ilegal y la fuente dice ok hagamos un barrido de IPs y se levantan todas las IPs que están usadas y al mes tienes que volver a cambiar y volver a cambiar y volver a cambiar y en algunos casos ya no es compatible o no escalan a la medida que necesitas o de plano ya no sirven es tedioso creo que el universo más concreto hoy es el uso de aplicaciones de sistemas de cable que me parece más confiable hoy el tema del streaming por aplicación y por servicio me parece más confiable que IPTV claro en IPTV tienes canales iraníes de Afganistán pero ¿quién diablos va a ver eso? ¿para qué? ¿para qué lo tienes? o sea si al final de cuentas vas a ver un tipo en Kabul disparando al cielo lo puedes ver en YouTube o sea yo creo que hay cosas que tenemos que empezar a analizar hace cinco años seguramente tener IPTV era la maravilla pero hoy con el boom del streaming en todo el mundo no esperes mucho milagro en IPTV si vas a ver por ejemplo señales en vivo no le encuentro todavía mucho valor a menos que y esto sí en clara dirección que las operadoras ajusten las gónadas y realmente ofrezcan IPTV pero eso les quita el negocio del deco ya no podrían vender decos si a mí una operadora me dice Jesús mañana vamos a eliminar los decodificadores y vamos a ofrecer IPTV por suscripción yo lo pago en serio que lo pago si viene Movistar y me dice Jesús vamos a empezar a sacar IPTV de Movistar TV con canales locales RPP Canal N por IPTV yo lo pago si Movistar me dice Jesús vamos a empezar a vender nuestro streaming sin necesidad de que tú saques un deco para que tú así como Netflix tú tengas Movistar Play sin deco sin contrato con nosotros y lo pagues al mes yo lo pago realmente lo pago pero no tienen las gónadas para hacerlo porque sienten que no es un negocio para ellos ahí es donde se chivatean y se tiran para atrás pero si a mí viene Movistar me dice mis canales exclusivos te los vendo en streaming al mes paga tu suscripción nomás yo lo pago no le veo ningún problema a eso por eso es que creo que el IPTV es una solución rápida pero incierta en largo plazo en donde vas a tener que convivir con que la señal que descubrieron al gordo que hackeaba la señal que le dispararon al vecino que era el que tenía la lista que cerraron el blogspot.com donde estaban no así no se vive esa no es vida inteligente ni en ningún lugar ni en Corea del Norte se vive con ese modelo olvídate tranquilidad yo soy yo apuesto por el streaming como app y también como servicio IPTV para mí tuvo su momento lo puede tener vacan si te sirve genial bien por ti good for you como dicen los gringos genial yo convivo con eso tú déjame vivir feliz tú vives feliz con lo tuyo a mí no me sirve o sea de plano yo no pagaría para mí pagar por IPTV para piratear una señal es como para es como pagarle a alguien para que te recete el BlackBerry créeme he conocido gente que ha pagado 60 soles en su vida para que le formateen a fábrica un BlackBerry qué ganas de agarrarlos a puñetes en serio pero bueno así somos así estamos y así nos vamos a quedar y hablando de quedar yo creo que nos vamos a quedar acá en esta edición porque ya vamos como una hora y diez y ha sido un malabar ya me cansó el brazo de estar agarrando esta vaina hace rato pero igual gracias por haber estado ahí esta edición ha sido muy divertida en serio yo solamente espero que suenen bien y lindos cuando empecemos a editar esto gracias por el aguante y gracias por haber estado en esta edición que no ha sido completamente metal life pero que si ha sido divertida de hacer recuerda suscríbete para que cada semana descargues un nuevo episodio y a la próxima semana recuperamos espero ya el setup más acorde a esta actividad y hacerlo con la mayor simpleza posible gracias nuevamente por estar en newsgeek.com por tal tecnología de RPP Noticias por leer las reviews diarias que estamos publicando el viernes debería estar publicada la del iPhone 13 Pro hoy miércoles 13 no miércoles 13 no estamos miércoles 29 hoy miércoles 29 publicamos la de dos micrófonos maono mañana todavía no sé si va a ser la del abrio o la del handman 2 de Razer alguna saldrá mañana y el viernes la del iPhone hemos estado así impecables en septiembre cada día útil de septiembre hemos lanzado una reseña en newsgeek ya vamos más de 120 reseñas completas dedicadas a tu información a tu decisión de compra y a que no metas la pata a comprar un teléfono que no tiene las apps que necesitas no mentira gracias por haber estado ahí soy Jesús Belis esta fue una sesión más de Metadata